Te daré lo que tú buscas Si es que a ti lo que te gusta Es que yo le venda sueños a tu corazón Me darás lo que yo busco Y entre la alegría y el susto Me dirás que tengo la razón Te daré noches enteras Encontrando la manera de sacar de tus ojos Mi próxima canción Me darás la primavera de tu amor Y tus caderas en las sombras de una habitación Seremos par de gatos que van por la oscuridad Que no quiebran ni un plato Pero incendian la ciudad Dando de qué hablar Dando ejemplo de cómo se debe amar Poco a poco se me caen los besos en tu piel Mientras que mis manos quieren conocerte bien Y en tu pecho un temblor delata tu intención De caer en la tentación Te daré entre otras cosas Aventuras peligrosas En las que te arriesgues a vivir siendo feliz Me darás entre otras cosas Aventuras deliciosas En las que me arriesgaré a morir Y seguiremos siendo quienes dicen la verdad Que vamos descubriéndonos con naturalidad Dando de qué hablar Dando ejemplo de cómo se debe amar Poco a poco se me caen los besos en tu piel Mientras que mis manos quieren conocerte bien Y en tu pecho un temblor delata tu intención De caer en la tentación Mientras que mis manos quieren conocerte bien Poco a poco voy quedándome en tu piel Poco a poco me voy metiendo en tu piel Poco a poco vas diciéndome en mi piel Te quiero sí, te quiero no Me pongo loco porque no estoy no de tus pensamientos Ay, la, 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 la Se me da la migración porque a cada momento Sí, señor, poco a poco Se me caen los besos en tu piel Mientras que mis manos quieren conocerte bien Y en tu pecho un temblor delata tu intención De caer en la tentación De caer en la tentación Se me caen los besos en tu piel Mientras que mis manos quieren conocerte bien Y en tu pecho un temblor delata tu intención De caer en la tentación De caer en la tentación De caer en la tentación Mientras que mis manos quieren conocerte bien Y en tu pecho un temblor delata tu intención De caer en la tentación Gracias por ver el video.